Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. Mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda, quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas en el mundo a lograr todos sus sueños. Por eso me ves aquí todos los días leyendo un libro, todos los días compartiendo conocimientos, más información contigo. A veces digo chistes, a veces digo cosas inteligentes, a veces digo tonterías, pero todos los días estamos aquí para inspirarte, para motivarte y para demostrarte cómo, si tienes disciplina y fuerza personal, puedes lograr absolutamente todo lo que te determine. Saludos a toda la gente que ya se está conectando, Yurmi, Segura, ¿quién más está por ahí desde donde nos están viendo? Hoy vamos a hablar sobre cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida. Un famoso libro de Dale Carnegie, seguramente no fue el más famoso de todos. Este libro, el más famoso que tiene Dale Carnegie es cómo ganar amigos e influir sobre las personas, pero ese ya lo leímos en el episodio 300 del Club de la Mente. Hoy estamos en el episodio de hecho 540, ya imagínate 540, haciendo este episodio especial, cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida. ¿Por qué? Porque todos queremos eso. Dejar de preocuparnos tanto y empezar a disfrutar un poquito más de la vida. ¿Por qué? ¿Por qué dicen ustedes? Déjenme aquí en los comentarios, ¿por qué quieres eliminar las preocupaciones y empezar a disfrutar de la vida? Para serte honesto, porque de eso se trata, ¿no? Queremos tener buen ánimo, tener buena actitud para lograr mejores resultados, para sentirnos mejor mientras avanzamos en nuestra vida en general. Tener mejores resultados en los negocios, tener mejores resultados en la familia, en nuestra vida personal, en cómo nos sentimos con nosotros mismos. Y para eso debemos eliminar las preocupaciones. ¿Cómo se logra esto? Pues bueno, Ed Carnegie realmente, ustedes saben, no es un escritor revolucionario ni nada por el estilo, pero da información útil y práctica todos los días. De hecho, este libro de Cómo Ganar Amigos e Influir sobre las Personas, ¿sabes? Fue el segundo libro que yo leí después de el de La Magia de Pensar en Grande. Mi segundo libro fue Cómo Ganar Amigos e Influir sobre las Personas. Y luego, ¿qué te digo? Como a los 15 años leí este libro de Cómo Suprimir las Preocupaciones y Disfrutar de la Vida. Me gustó mucho este libro, es bien sencillo. Te dice primero que nada, cuando tengas una preocupación, la cuestión más importante es analizar el problema. Que es lo que muchos no hacen. Tienen un problema, tienen una situación y ya se enojan, lloran, sufren, patalean porque se sienten mal, porque el mundo está en contra de ellos, pero no analizan realmente cuál es el problema. Y lo que dice es bien sencillo, averigua cuáles son los hechos, porque sin hechos no vas a ningún lugar. Analiza estos hechos y por último llega a una decisión y actúa conforme a ella. Imagínate, así eliminan los problemas y las preocupaciones rápidamente. La mayoría de personas no hace eso. Tiene un problema, tiene una preocupación y simplemente se pone a llorar, dice que el mundo no sirve para nada, etc. La pregunta es, ¿por qué no mejor aprendes y analizas a resolver estas preocupaciones como un adulto? De hecho, tenemos un video que todavía no ha salido al público en el cual hablamos de eso. Mucha gente se queja, mucha gente llora, mucha gente sufre, pero la verdad es que eso es para los niños de 5 años. Si sufres y lloras es porque no afrontas la vida como un adulto. Tienes que afrontar la vida como un adulto. Anota eso. Probablemente cuando tenías 5 años podías ir al mundo de tu papá y tu papá te podía salvar de que te sentías mal o de que estabas triste. Pero ahora ya no estás en el mundo de tu papá, estás en el mundo real. Ya no estás en el mundo de tu mamá donde ella te decía que tú eras el mejor, tú eras la mejor, tú eras muy capaz, muy increíble, eres el mejor del mundo. Ahora ya no estás en el mundo de tu mamá ni en el mundo de tu papá, estás en el mundo real en el cual los problemas se afrontan como adultos. Entonces, si tienes una preocupación, algo, lo que haces es averigua cuáles son los hechos, analiza estos hechos, llega a una decisión y actúa conforme a ella. Así de sencillo. Cuatro preguntas claves. ¿En qué consiste el problema que estoy afrontando ahora mismo? ¿Cuál es la causa de ese problema? ¿Por qué se está dando? ¿Cuáles son las posibles soluciones? ¿Y qué solución voy a tomar? Así de sencillo. ¿En qué consiste el problema? ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Qué es lo malo que hay ahora mismo en mi vida? ¿Cuál es la causa? ¿De dónde viene? ¿De dónde proviene eso? ¿Cuáles son las posibles soluciones? ¿Y cuál va a ser la solución que voy a proponer? ¿Sí? Algo que me encanta y te digo, ¿cómo hago yo para eliminar las preocupaciones? Lo mismo que dice Dale Carney en este libro al respecto de Winston Churchill. Yo tengo ese mismo método para eliminar las preocupaciones. Ustedes sabrán cuál es. Vamos a ver quién me responde. ¿Cuál es el mejor método para eliminar las preocupaciones? Déjame aquí en los comentarios cuál crees que es el mejor método para eliminarlas. Dice aquí, Winston Churchill trabajaba 18 horas al día durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando se le preguntó si no le preocupaban sus tremendas responsabilidades, contestó, estoy demasiado ocupado, no tengo tiempo de preocuparme. Imagínate, trabajaba 18 horas al día, entonces no tenía tiempo para preocuparse. Ocuparse es el secreto para no preocuparse. Ocuparse es el secreto para no preocuparse. Las personas que se preocupan son personas desocupadas. Es decir, que no hacen nada. Así que no te preocupes, mejor ponte a hacer algo al respecto. Lo he dicho varias veces aquí en el Club de la Mente, pero yo tenía un amigo que en la universidad no le iba muy bien y me decía en un examen, hey, pasé toda la noche llorando un día antes del examen. Porque me siento muy mal, porque no logro aprender las cosas. Yo le dije, ¿por qué si pasas toda la noche llorando, mejor no pasas toda la noche estudiando? Hasta que te duelen los ojos, hasta que te sangren los ojos, hasta que te duela la espalda, hasta que se te quiebre la espalda. Esa es la manera en la que debemos trabajar si queremos tener grandes resultados. Sé que muchos van a decir que no es así, que hay que descansar, que hay personas que entregan su salud por dinero y que después tienen que gastar su dinero en salud. Pues sí, señores, es lo que decidimos. Cada uno decide hacer las cosas como gusta y si queremos trabajar 18 horas al día, podemos trabajar 18 horas al día. Y si nos apasiona y si nos mueve trabajar 20 horas al día, trabajemos 20 horas al día. Te lo puedo decir, las etapas de mi vida donde yo me he sentido peor es cuando más he descansado, cuando más no he hecho nada, es cuando me he sentido tremendamente mal en la vida. Incluso cuando me he deprimido, ha sido una vez en la vida, de hecho. Fue cuando no hice nada durante meses y meses y meses, casi llego al punto del suicidio y es una tontería cuando deberían estar trabajando y haciendo cosas importantes. Así que no importa, chicos, tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir construyendo. Así eliminamos las preocupaciones. Dejamos de preocuparnos cuando empezamos a ocuparnos. Así como Winston Churchill que trabajaba 18 horas al día. Tengo también un mentor que ustedes saben, Daniel Marcos, que me dice que un tío de él decía no hay crisis que aguante 18 horas de trabajo diario. No hay crisis que aguante 18 horas de trabajo diario. Muchísimas veces las preocupaciones son los escapes para nuestra vagancia. Como no queremos hacer nada, entonces nos ponemos a preocuparnos para que en algo se ocupe la mente, en algo se ponga a pensar la mente. Pero no te preocupes, es bastante tonto de hecho preocuparte. Las personas inteligentes encuentran soluciones y hacen nuevas cosas. Nuevas cosas. Saludos a toda la gente que se está ahí conectando. No se deje vencer por las sabandijas. Sí. No se deje vencer por las sabandijas. Ese me encantó. Es uno de mis favoritos. Un error muy grande que he cometido en mi vida es creerle a las sabandijas. ¿A qué me refiero con eso? En cierta parte de mi vida he escuchado a personas tontas. He escuchado a sus opiniones. No escuches opiniones de personas tontas, de personas que no han logrado resultados, de personas que quieren hacerte daño, de personas que no tienen mucha cabeza como para pensar cosas y crear cosas nuevas. Lo puse ayer. Si quieres cambiar el mundo, júntate solo con genios. No te juntes con tontos porque van a detener tu camino. No solo porque traten de detenerlos, sino porque no van a poder pensar en ideas, en métodos, en maneras para lograr resultados. No te dejes vencer por las sabandijas. ¿Quiénes son las sabandijas? Los inútiles, las personas que no son capaces, las personas que son vagas. Entonces, los inútiles, los incapaces y los vagos, déjalos por su lado, que hagan su vida, que hagan sus cosas. Tú, de tu lado, no te dejes vencer por las sabandijas. Si tú eres una persona inteligente, que quiere avanzar, que quiere crecer, haz de lado a toda esa gente. Quita la basura, porque para que pase alguien importante, no puede haber basura. Y si tú vas a ser alguien importante, no puede haber basura en tu vida, hazla a un lado, por favor. No te dejes vencer por las sabandijas. Las sabandijas saben disfrazarse muy bien de personas inteligentes, con críticas constructivas, las personas, las sabandijas saben disfrazarse muy bien de personas que critican, de personas que bromean de manera dañina. Así que no te dejes vencer por las sabandijas, porque seguramente ellos tampoco van a lograr nada y por eso te critican. Imagínate, una persona que critica es seguramente alguien que no tiene nada que hacer y por eso tiene tiempo para criticar. Así que no sigas a esas personas ni sigas los consejos de ellos. Me gusta muchísimo esta regla. Deje de preocuparse por las cosas que ya pasaron, ya que no puedo hacer nada al respecto. No tratemos de acerrar el acerrín. Mira, no tratemos de acerrar el acerrín, quiere decir, ya pasó. Hay personas que siguen preocupándose, frustrando, llorando por cosas que ya pasaron, por cosas que fueron de hace 20 años, 5 años, 40 años. Incluso lo he dicho muchas veces, hay una persona que me dijo una vez, es que yo no trabajo duro porque mi papá me pegaba cuando era pequeño. O porque así nací, nací a Aragancito, ¿sí? ¿Naciste Aragancito? No, eres bastante holgazán y por eso no haces nada, pero no naciste Aragancito. Tú decides todos los días ser Aragancito, ¿sí? Entonces, no naciste así, sino que tú lo eliges cada día y no trates de preocuparte por estas cosas que ya pasaron. Mucha gente se preocupa por eso, como este señor que te digo que tenía 50 años y me dice, es que yo no trabajo duro porque me pegaba en 45 años. Ok, ¿y cuánto tienes 50? Fue hace 45 años, ya pasó, olvídate de eso. Por último, me gustó muchísimo, un millón, un millón por lo que tiene. Aceptaría un millón si le digo que a cambio me tiene que dar uno de sus ojos. Aceptaría un millón de dólares si le digo que a cambio me tiene que dar su brazo izquierdo. ¿Aceptaría un millón si acaso yo le dijera que a cambio me tiene que dar su pierna derecha? Probablemente no. Entonces, usted es multimillonario. El problema es que desperdicia todos esos millones en jugar, en perder el tiempo y en preocuparse. Deje de jugar, deje de perder el tiempo, deje de preocuparse y comience a construir. Usted, como ser humano, es una máquina de perfeccionamiento constante. Es una máquina de mejoramiento constante. Pero si usted se reúne con estúpidos, si usted se reúne con idiotas, si usted se reúne con vagos, toda la vida va a ser un estúpido, un idiota y un vago. Si por el contrario, usted se reúne con genios, usted se reúne con trabajadores, usted se reúne con personas capaces, va a ser genio, va a ser trabajador y va a ser capaz. Sea una máquina de constante perfeccionamiento. No se permita reunirse con vagos, no se permita adoptar hábitos inadecuados e improductivos, porque eso es lo que hace que cada uno de nosotros sea persona importante, construya cosas valiosas. Solo aquellas personas que se ocupan en vez de preocuparse. Así es. Espero que les haya gustado muchísimo la transmisión del día de hoy. Un libro que me fascinó, Cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida, de Dale Carnegie. Cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida. Un libro que me regalaron a los 15 años, quizás, para mi cumpleaños. Me encanta, me encanta, me encanta. Así que, bueno, eso es todo por este video. Dale a compartir, por favor, para que llegue a uno o dos personas más, o tres o cuatro o cinco. Que le des compartir, te dije, por favor, para que lleguemos a más personas. Déjame despedirme de todos ustedes, del Club de la Mente. Mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días voy a leer un libro para que te inspires, para que veas que se pueden lograr resultados extraordinarios dentro de todas las actividades que se hacen todos los días. Probablemente yo tengo más actividades que tú, y aún así estoy aquí leyendo un libro absolutamente todos los días. ¡Un abrazo! Mi nombre es Gabriel Blanco. Hasta mañana.